Las palabras fueron abismas y las calles como dunas ¿Cuánto antes debo llegar? En un atamu, un cuarto, un tato y una corona Con tu pelo envallado, queriendo encontrar un arco iris infinito Mis manos que han son de fuesos y tu vientre sabe apagar Dejales tu cuerpo Eras verano y mil tormentas, yo el león Que sonrían las paredes y vuelvo a pintar del mismo color No sé distinguir entre besos y malices No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás feminista, de promesas al mirar Todo arde y de abrigas, la chisma de colar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!